¡Hola a todos! En este vídeo os presento el juego Canvas y empezaremos tomando una copa de champán en la inauguración de la galería. Tablero. Al principio de la partida se colocará en el centro de la mesa. Está compuesto por varias zonas. Cartas de puntuación. Se colocan también al principio de la partida y de manera aleatoria cuatro cartas de puntuación o el número indicado por el escenario aquí. Para vuestra primera partida os aconsejamos usar Variety, Repetition, Énfasis y Composition. Os indican qué tipo de combinación de elementos necesitaréis para marcar puntos y también los puntos que os otorgará según el número de cintas de color que habéis conseguido a lo largo de la partida. Cartas de arte. Se barajan y se colocan en la caja de arte. Después las colocaréis aquí, en el tablero, y repartiréis las cinco primeras cartas de esta manera. Están compuestas de tres zonas. La ilustración, el título y los elementos que os permitirán puntuar. Fichas. Son de dos tipos. De inspiración. Al principio de la partida cada jugador recibirá cuatro fichas de este tipo. Sirven para pasar cartas de arte en vuestro turno. De cintas. Se colocan arriba del tablero al principio de la partida en cinco montones, uno por cada color. Serán atribuidas en el momento de completar una de vuestras obras. Cartas de fondo. Al empezar la partida cada jugador escoge tres cartas de fondo y las coloca sobre su caballete. Turno. El jugador que haya sido el último en pintar será el jugador inicial. Después se seguirá el sentido de las agujas del reloj. Durante su turno, el jugador activo podrá tomar una carta de arte o completar una obra. Tomar una carta de arte. Esta acción solo se puede escoger en caso de tener menos de cinco cartas en mano. Podéis recoger la primera carta de arte que se encuentre más lejana de la caja del arte de manera gratuita o podéis pasar cartas colocando sobre ellas una ficha de inspiración hasta llegar a la carta deseada. En caso de que una carta escogida tuviese fichas de inspiración sobre ella, el jugador también se las quedará. Una vez las cartas de arte recogidas, se moverán las cartas hacia la izquierda para rellenar el hueco que ha dejado la carta escogida y una nueva carta sacada de la caja del arte será colocada en el espacio vacío. Completar una obra. Se seleccionan tres cartas de arte y se enfundan en el orden de vuestra elección con una de vuestras cartas de fondo. Os recordamos que solo los elementos visibles os otorgarán puntos. Se enseña la pintura a los otros jugadores leyendo el título y se comparan los elementos con cada carta de puntuación. Cada vez que la obra cumpla las condiciones, el jugador gana una ficha de cinta del color correspondiente. También ganará una ficha de cinta bono por cada elemento bono en su pintura. Puntuación. Cuando todos los jugadores hayan completado sus tres pinturas, la partida terminará. Una vez que vuestras obras estén acabadas, vuestros turnos pasarán. Se calcula el resultado sumando los puntos que cada carta os otorga según el número de cintas del color en vuestra posesión, más dos puntos por cada cinta bonus que tengáis. En caso de empate, es el jugador con más fichas de inspiración quien ganará. Si todavía hay empate, una persona neutral tendrá que elegir entre los empatados quien ha creado la obra que le gusta más. Modo solitario. 1. Pintar con Bansom. Bansom no terminará ninguna obra y tampoco puntuará. En su turno, agitará y lanzará todas las fichas de inspiración de Bansom. Todas las fichas boca arriba serán usadas para pasar carta de arte. Las demás reglas no cambiarán. 2. Puzle. Se crea un suministro con cuatro fichas de inspiración al lado de las cartas de arte. Cuando usas las fichas de inspiración para pasar cartas de arte, no se colocan en la carta, pero se añaden al suministro. Cada carta pasada será retirada del juego. Cuando tomas las cartas de arte más a la izquierda, recoges una ficha de inspiración del suministro. Una vez escogida una carta de arte, las cartas se mueven hacia la izquierda para rellenar el hueco y una nueva carta sacada de la caja de arte será colocada en los espacios vacíos. Cada vez que terminas una obra, recoges una ficha de inspiración del suministro. De 0 hasta 24 puntos, premio de participación. De 25 hasta 29, artista emergente. De 30 hasta 34, mención de honor. De 35 hasta 39, subcampeón. Y 40 puntos o más, mejor de los mejores. Espero que Canvas os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta o dejarnos un comentario. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.